Yo soy Mary Seacole y curé, en Crimea yo ayudé Florence Aitingale no soy yo, ubícame muy bien Todo aprendí en Jamaica, yo enfermera mami es Enfermera de guerra, yo soy mi destino, este es Si tú toses bien, toma medicina y miel Si lo comes bien, te enfermarás también Si vomitas, debes hidratarte bien Con la fiebre, debes descansar muy bien No me quejé, hice bien, en la historia yo quedé A Tomás, baby, yo acudí, pero sola continué En un cuento, pronto flotaré por tu piel La hemorragia, pronto yo podré detener Tu fractura, yo voy a enyesar también De la gripe y de la tos, te pondrás tú muy bien Llegando a Crimea, yo me convertí en pionera Y como toda una ingeniera, abrí un hotel en la frontera Luego a la guerra también me regresé Muy independiente, vida yo salvé Bienvenidos al Hotel Inglés Mi hotel famoso se volvió, éxito logró No hay glamour en el hotel, de madera podrida es A todos trata por igual, dibujé cual cuartel En guerra útil siempre fui, mientras quarantine lejos me ve La enfermera me voy curar a tu piel, pues sin perder el tiempo yo te atenderé Por curar y ayudar yo trascenderé, en Crimea luego no me fue muy bien Pobre me quedé, la guerra terminó Y aunque ayudé, quebrada vivo yo Soy mujer fuerte, lo superaré En mi nuevo libro lo redactaré A mis soldados yo juré en mi hotel Vivo en la historia, eso me gané Vivo en la historia, eso me gané